¡Ay, Dios mío, señor! ¡Por usted, sube! ¡Por usted! ¡Por usted! ¡Mira! Amigos, en estos momentos, la República Dominicana se encuentra en una situación de emergencia nacional. Esto debido a la incidencia de un ciclón tropical que se combinó con una vaguada para aportar significativas lluvias que han dejado a miles de desplazados, puentes colapsados, vehículos arrastrados en la ciudad de Santo Domingo, así como también una pared que colapsó en la avenida 27 de febrero en el paso a desnivel, dejando a varias personas atrapadas allí. A continuación, vamos a ofrecer una serie de informaciones para que puedan comprender la magnitud de este desastre natural que no solamente afecta a la ciudad de Santo Domingo, sino también otras provincias y otros parajes que han visto cómo este fenómeno atmosférico está arrasando con todo porque las lluvias no se detienen y se espera que continúen hasta el lunes. Entonces, lo lamentable de todo esto, que hay que decirlo, es que los más vulnerables siempre son los más afectados. E informa el periódico Listín Diario que Asua, San José de Ocoa y Sánchez Ramírez son las provincias más afectadas por este ciclón tropical. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, explicó en una rueda de prensa que hasta el momento las principales olas afectadas por el disturbio tropical en el país son Asua, San José de Ocoa y Sánchez Ramírez. Lo que se quiere en este momento es priorizar en cuanto al rescate de vidas se refiere. Entonces, da mucha pena que en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, varias personas se quedaran atrapadas dentro de sus vehículos. Luego que esa pared de ese paso a desnivel les cayera encima, un muro de concreto que producto de estas inundaciones se dio y cayó sobre ellos. Al momento de esta intervención les puedo decir que los organismos de socorro como la defensa civil, así como también los bomberos del Distrito Nacional, estaban haciendo un esfuerzo para rescatar sanos y para recuperar a aquellos que se quedaron allí justamente atrapados. Dios quiera que se encuentran bien, Dios quiera que puedan recuperarse rápido, se han sido afectados y que nadie haya perdido la vida. La prudencia es clave para evitar las pérdidas humanas y a pesar de que hace tres días se viene anunciando que este aguacero estaría afectando al país, muchos no lo entendieron y siguieron con sus labores cotidianas, desplazándose como si nada estuviese ocurriendo en Santo Domingo como también en el interior del país. Nos llegan imágenes también de la avenida Isabel Aguiar exactamente cuando culmina o cuando coincide con la carretera Sánchez en el kilómetro 12 de Jaina. Se puede observar cómo los vehículos estaban siendo arrastrados por esa corriente de agua y donde se ve también a un motorista tratando de evitar que sostener. Y lo peor de todo es que ya muchos entienden que esto va a superar aquel fatídico 4 de noviembre, cuando la ciudad de Santo Domingo colapsó debido a las inmensas lluvias que estaban afectando este distrito nacional, así como también otras partes próximas al distrito nacional. Es una pena, es lamentable, pero ante el desborde torrencial de estos aguaceros, lo único que uno puede apelar es a la misericordia de Dios y esperar también que las autoridades puedan ejercer su labor de rescate para preservar vidas, porque después hay que empezar a cuantificar las pérdidas irreparables que causan estos fenómenos atmosféricos, sobre todo también en el interior, donde afecta severamente la vida de las personas, pero de la agricultura y que toma tiempo volver a colocar esos puentes que han sido arrastrados por estas inmensas lluvias que se ven en el país. El este todavía no está sufriendo las consecuencias al momento de esta intervención. Puede que esta noche, puede que mañana se incrementen las lluvias, pero ha sido la región norte, la región noroeste y parte del sur que se ha visto afectado por estas inundaciones, por estos aguaceros y por este fenómeno atmosférico que, como dije al inicio de esta intervención, se tenía varios días indicando que serían muy fuertes. Si usted se encuentra en una zona vulnerable, procure a tiempo resguardarse en un lugar que considere seguro, porque esto no se va a detener. He visto también muchas imprudencias de personas que, a pesar de las advertencias, salen a la calle sin ningún motivo, solamente buscando una diversión. Que salen a beber, no importa, el que quiera tomarse un trago tranquilo en su casa, sin hacerle daño a nadie, lo puede hacer, pero no salir a la calle, no salir a manejar. Esta misma avenida, la avenida 30 de mayo, cuando llueve, colapsa y colapsa feamente. Si puede tomar la avenida Independencia por algún lugar, tome la avenida Independencia. Pero hay zonas donde no se puede transitar debido a que el drenaje no es suficiente y que además muchos ciudadanos desaprensivos no se cansan de lanzar basuras que tapan esos inbornales y que hacen que esa agua sea imposible de que llegue hacia las alcantarillas para que las calles más rápido puedan sacar esa agua que les impide transitar libremente. Esperemos ver qué informaciones ofrece la Presidencia de la República. Esperemos ver qué otros datos pueden aportar los organismos de socorro. Se habla de miles de desplazados. Se habla de personas que perdieron sus casas arrastradas por esos ríos. Ríos que tenían mucho tiempo sin ver ese caudal de agua. Que ha caído producto de ese ciclón tropical combinado con esa vaguada. Hoy en la ciudad de Santo Domingo se tenía pautado un concierto de Ricardo Montaner. Y hasta esta tarde su coordinador, César Suárez Jr., sostenía que el concierto se iba a realizar no viendo las redes, no viendo los informes, no viendo los datos, hasta que lo pospuso para mañana. Pero mañana se ha dicho también que va a caer mucha, pero mucha agua. Por lo que es prudente y si no es necesario, vamos a paralizar cualquier actividad recreativa que ponga en riesgo el desplazamiento de las personas que quieren ir a esas actividades de entretenimiento. Pero también usted tiene que ser prudente. Y si sabe que hay peligro, a pesar de que se diga que se quiere hacer cualquier concierto, usted tiene que preservar su integridad y la integridad de su familia. Es una pena, pero pudo recapacitar a tiempo y la sensatez llegó a ese cerebro. Vamos a ver si puedo conseguir otros datos justamente en ese instante para ustedes, para que puedan tener la mayor cantidad de información posible al momento de esta intervención. Lidón, piden a la población evitar la avenida 27 de febrero por el colapso del paso a desnivel. Declaran en alerta roja al Distrito Nacional y al Gran Santo Domingo. Lidón suspende sus partidos debido al disturbio tropical y videos de las inundaciones se comparten ampliamente en las redes sociales. Detalla también, Diario Libre, que las lluvias continuarán todo el fin de semana y Salud Pública se encuentra en sesión permanente por este fenómeno atmosférico. Y hay que destacar que en Barahona se han detectado casos de cólera, unos 16, y con esas lluvias se complica mucho más la situación, por lo que se tienen que llevar de las recomendaciones que ofrece Salud Pública. Informa Diario Libre también que los comedores económicos estarán asistiendo con alimentos a los residentes de las personas afectadas por las lluvias. y San José de Ocoa en rojo, vehículos atascados por derrumbes y ríos penetran a carretera. Ese es el panorama hasta el momento de esta intervención. Les recomiendo suscribirse y activar esa campana de las notificaciones para que se mantengan al día de lo que acontece en la República Dominicana. Bye, bye. Gracias.